La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Una podría decir que es el país ideal para provocar el pensamiento Y siempre he dicho que a mí el pensamiento me vino del lado de afuera No digo nada que sea demasiado original Un extraordinario pensador francés Y siempre pido disculpas porque tengo a mano a ese pensador francés Y debería tener a otra Pero ya que es que no es Dice de manera maravillosa El pensamiento nos viene del lado de afuera Lo que quiere decir es que una es Lo que se construyó en negociaciones de afuera para adentro Yo tuve la enorme suerte de haber elegido precozmente el camino ese de identificarme Con los que sufren, con los que no tienen, con los que padecen, con las que están afuera He tenido la suerte extraordinaria El dinero de haber sido marcada del lado de afuera Por las circunstancias más orgullosas de aquellas De aquellos que han recibido mucho más que yo Porque efectivamente se dice por ahí Que alguien le dijo a su hijo Incluyéndolo cuando dijo a Harvard Que Harvard me va a dar muchas lecciones No sé si esto es verdad Pero se atribuye un gran banquero Cuyo hijo fue a Harvard Por primera vez porque el banquero se había hecho Ustedes ya saben cómo Se hacen los banqueros Pero este banquero tuvo un rato de Yo diría de inteligencia Y le dijo a su hijo La lección que te voy a dar No está en ningún texto de Harvard No busques a nosotros Por las oportunidades que tú tuviste Y me parece que A mí me ha pasado algo de eso Es decir En muchas En muchas En muchas En muchas medidas Me he sentido siempre una privilegiada Me he sentido una privilegiada justamente Por haber dispuesto De estas ideas libertarias Me he sentido una privilegiada Por asociarte a los motivos más justos Me sentí una privilegiada Por haber despertado muy tempranamente A la idea de justicia Y de que nadie sea humillado En fin Cuando hice el camino que hice Sobre todo Lo saben del exilio He embargado muchísimo Ahí De ti De fe Y ya conté muchas veces Cómo fue De modo que era el capítulo Que me faltaba Un capítulo Adelante De un minisma Que era Que era En todas Nosotras Y que de alguna manera Me hizo pensar Si En las oportunidades Que las otras No habían tenido En todo caso En fin Yo tengo que agradecer A la vida A la vida A la vida Y así Soy un ser Además Bastante indulgente Conmigo misma Porque me tomó También con mucho humor Sobre todo No me tomo con humor Las cuestiones Que hago mal Esa soy Tengo un superyos terrible Pero en general Sí He defendido Muchas causas Con la humorada Y la verdad Que el sentido oportuno Del humor Puede ser tan importante Como el sentido oportuno De la ira Pero bueno En realidad A veces Ha incitado Un poco la ira Por el humor Sobre todo Para convencer Acerca de Las omisiones Acerca de las Sobre todo De las exclusiones Y de las discriminaciones En fin Gracias 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 Porque acá tengo Inhas putativas Todas Y tengo nietas Como Nadia Que ya es una Nieta putativa Porque es la Tercera generación Gracias Gracias a Gracias a Gracias a Gracias a Gracias 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 Estamos seguras Las feministas De que hemos venido A Liberar A los valores Hemos venido A liberarnos Sí A las mujeres Pero por favor Hacen en este reto Libérense de mochilas Tan ovidosas Tan ridículas En fin Que han significado Tantos desacuerdos brutales En nuestras sociedades Y como estamos en esta primavera Quiero decir también Que me sorprende Que haya renovado estéticamente La vida De la colección de Clansom Pero tengo que decir Que la fotografía En realidad Va a dar muchísimo más Que los textos Mio De tal adentro Bueno Muchísimas gracias Y arruinan los corazones Hablando las desacciones Y una oportunidad Para El presidente El presidente Y cerrado Bueno Y justamente Esta última parte De esta presentación Del libro Esta realidad De la Karina ¿No? De este momento De el propio Paragonismo Político Y te están acompañando Compañeras y compañeros De lucha ¿No? De hoy María Rosa Muñoz Gisela Marciota Y María Rosalde Con la presencia De la presencia De la presencia Y nos pedimos entonces Si se quieren acercar María Rosa Bueno Buenas tardes A todos A todas A todes Para estar a tono Con este acto No hay muchas palabras Porque se la llevaron Todas las compañeras Cuando la escuchaba Fernanda Terminar su exposición Y describir el libro En el último párrafo Pensaba Eso es Dora No es el libro Es Dora O sea que Este libro Oficiosamente Contiene a todas Esas horas Que al margen De varias pilas Que ha traspasado Mantiene Algunas características Que son Infestantes Y son Justamente Las que Enumeraron Las compañeras Yo podría Agregar Algunas cosas Y sería solamente Cambiar de palabra Porque Hay Características Que son predominantes Como la inteligencia La generosidad A mí me gusta Decir Que ella es Amorosa Que ella brinda Amorosidad Que tiene la voluntad Siempre de prohijarnos A las mujeres A los hombres A todos A todas A todos Una voluntad Una pasión La inteligencia De trasladar La academia A la calle Y la calle A la academia Tiene una escucha Muy importante Uno podría Suponer que no Porque tiene Tanta contundencia Cuando se expresa Esta distriónica Pero escucha Escucha mucho Reflexiona Sobre esa reflexión Trabaja Y construye El recontón Nosotros Por eso decía No estoy diciendo Nada nuevo Estoy diciendo Con otras palabras Lo que ya Expresaron las compañeras Lo que la misma Dora Expresó Yo siento Que todas Somos hijas Adoptivas De Dora Porque ella Nos hace sentir así Es muy emocionante Nos sentimos Muy acompañadas Y también Nos propone Nuevos desafíos Nuestro sector Político Ha tenido El privilegio De transitar Todo lo que fue La lucha Por la interrupción Voluntaria Y del embarazo De la mano de Dora Dora nos enseñó Muchísimo Dora nos enseñó A pensar Libremente Porque Otra de las características Que ella tiene Es que está libre De prejuicios Y esa es una Característica Me parece Fundamental Para poder aprender Y para poder Enseñar Y transmitir Ese conocimiento No solamente En la academia Sino también En la calle Para que podamos Y nos acompañar Y nos invitamos A Mariano Entonces La verdad que estoy Muy orgulloso Muy contento De poder participar De esta presentación La verdad que siempre Muy grato Que florezca Que nazcan libros Que nazcan obras Como esta Particularmente En tiempos Donde Parece que la comunicación Y el pensamiento Se tiene que sintetizar En una cantidad Lígida de caracteres Poder tener Un pedacito De la obra Pensamiento Dora En Semejante Y bella Obla La verdad que Marca una diferencia ¿No? La comunicación Política También Creo que el libro Este Que todavía No pude leer Al que Le agradezco A Flaxo Que haya tenido A Flaxo Que haya tenido La diferencia De acercármelo Que estuve pudiendo Ojearme un poco Y a partir del título Expresa varias cosas Que O por no es una Que me interesa destacar Que es esto Del devenir Del devenir Del feminismo En este caso Y de las historias Y de la política Y de la construcción Y de los movimientos Porque hoy El feminismo Está más fuerte Que nunca En la historia argentina En la historia De la humanidad También Pero no nació En estos tiempos Yo recuerdo De mis Épocas de estudiar En la facultad De Derecho Que estudiaba El código civil Y no hace Tanto tiempo Ahora hace Unas décadas El siglo pasado Que el código civil Establecía Que la mujer casada Tenía que pedir La autorización Del marido Para cerrar un contrato O la ley De contrato de trabajo Todavía voy En algunas Reminiscencias Que no han sido Modificadas Pero contenía Disposiciones Que hoy Nos espantarían A todos Y que si no Nos espantan Es porque hubo Un movimiento feminista Que existía Que empujaba Con mujeres Que se fueron sumando Y en eso Detaco La presencia No quería decir Prehistórica Porque no es Es que 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 Pero efectivamente La lucha De muchas mujeres Que fueron Construyendo Feminismo En la Argentina Y que fueron Logrando que en este momento Esté tan presente Como está Pero para Finalizar Porque tenemos que ser Muy breves Quería Destacar una cosa En particular De Dora En este momento Político Yo sé que ella Hizo un gran Renunciamiento Y así lo expresó Al aceptar Después de mucha Insistencia Y de que Por suerte Un grupo de compañeras La lograra Comprender Interrar Las listas Del frente de todos Todas Estos obras Sé que es un gran Renunciamiento Porque ella Expresa Creo yo Esta es mi interpretación Del renunciamiento A todas las mujeres Creo que ella Tiene vocación De expresar Y de representar Con sus obras Con sus escritos Y su lucha A todas las mujeres E integrar una lista La hace parte Momentánea De un sector De un sector Que pretende Representar a todos Y a todas Y a todas Yo creo que ha hecho Un renunciamiento Pero que tiene Una justificación Que yo le encontré Que no sé si es la que Dora está pensando Pero la que yo le encuentro De su presencia De su nombre De su lucha Aparte Es cuando Una vez que se metió Hace todo Con pasión Como dice En la parte del libro Que es justo Enganché Y que le encantó Ella dice Que no son las cosas Con pasión Es al curar De la vida Y se metió Y ahora es Una candidata Que tenemos que Seguir de atrás Para descansar De el libro Y no la pasará Mucha Ella siempre dice Que nadie Nace feminista Y bueno Nuestra fuerza política Tampoco nació Feminista Y yo creo Que la presencia De Dora Es el certificado Es la garantía De que nuestra fuerza política Siga siendo nacional Popular Democrática Y de una vez por todas Y para siempre Es el único Gracias 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 Bueno Esto sí que fue una sorpresa ¿Qué más puedo decir Compañinas y compañeros? Estamos en la primera fila Y Lo que transmite Dora Es esa sonrisa Eterna Que hace que estemos Todos acá sentados Disfrutándola Con ganas de ir Abrazarla rápidamente Porque Lo que han dicho Todas las compañeras Es parte de lo que Dora Transmite En cada lugar En cada rincón De esta patria Que claramente Es superior a la patria De la Argentina Y de esta patria grande Esta gran compañera Transmite Todo lo que uno quiere ver Es una compañera Militante Feminista Con un fuerte compromiso Político Para nosotras Las que hacemos Política Mirada Ahora en este tiempo Es aprender Es aprender todos los días Lo que queremos construir Siendo mujeres Peronistas Políticas Comprometidas Con este tiempo histórico Así que yo no tengo Más que palabras De agradecimiento Porque la vida Me la puso en el camino Porque la vida Me la hizo conocer Esta gran mujer Y porque tuve El honor Como muchas de ustedes Compañeras Que un día Abrazara Y me dijera Flaca Vale para adelante Tenés pasión Y yo reconozco De esta compañera Esa pasión De las mujeres Que vamos a transformar La Argentina Que vamos a transformar Nuestros lugares Que vamos a transformar La parte grande Por eso Esta inmensa compañera El mayor De los aplausos Y el mayor De los abrazos Todas son Las salas De la Argentina Venimos Transformando más Gracias 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 A nuestra candidata A vicejefa Y a la mayor Gracias Bueno Hola ¿Qué tal? Buenas tardes A todas A todos A todos Bueno La verdad Que me sumo A todo lo que Vuelvo escuchando Me parece Sumamente Y más que oportuno En este momento Para que salga Este libro En esta coyuntura En esta campaña En este contexto Con este fin de semana Que se viene El encuentro Nacional de Mujeres Tener este libro A veces Yo Dora La conocía Como periodista Y la admiraba Como periodista Y la entrevistaba Como periodista Y la llegaría Desde ese lugar Y ahora En esta campaña Tener la posibilidad De haberla conocido Me permitió conocer A la otra Dora Y sé Hay muchas Doras Hay muchísimas Doras Pero conocía A la Dora Compañera A la Dora Militante A la Dora Que ya la tenía Desde un lugar Intelectual Pero ahora pasó A ser algo práctico Cotilidiano Que te abraza Y que Dora es Mariano está buscando Siempre muchas palabras Que te cantora Dora es adorable Es que es Dora es que te abraza Y de charlar Y de darte horas Escuchándola Háblala Dora Y no te aburre Y te canta Y te gusta Escucharla Y cambiar Ideas con ella La verdad que para mí O sea No es que Siento orgullo De estar Sino que la verdad Que me superó La idea De estar con Dora Compartiendo Mejor Peleando por lo mismo En la ciudad de Buenos Aires Creo que es sumamente Necesario que Dora Esté en el Senado De la Nación Creo que es Dora debe estar Porque es en ese lugar Donde se concentra Todo lo que queremos Que se termine Que es como la representación Sintética del patriarcado En el Senado Donde no pasó La interrupción Voluntaria Del parazo Si no ya sería Dora Creo que Dora Que se termine Porque es un lugar De que se termine Tantas mujeres Y nos veíamos A todas organizadas Creo que Siempre voy a decir eso Que el secreto De todo esto Es la organización Porque eso es lo que nos hace Nos permite Hacer este tiempo Y que sea un camino De dignidad Y no tiene Un lugar de llegada Necesitamos Dora en el Senado Necesitamos tener Un gobierno De la ciudad De Buenos Aires Que sea sensible Y feminista Y que Ese es el compromiso Que nosotros asumimos Así que Venga la parte La que les pide Que nos acompañen Se los tengo Que nos acompañen En distancia Muy importante A todos Los que nos acompañen De los años Que nos acompañen Tienen que ser Ganar en la ciudad Vamos a estar más seguros Por supuesto Que vamos a ganar La Nación Que la próxima presidenta Es Alberto Farrano Que es una vicepresidenta Que vamos a ganar La provincia De Buenos Aires Pero necesitamos Trabajar en conjunto Y necesitamos Tener también La ciudad de Buenos Aires Para empezar A la gente 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 Necesitamos Muchos Muchos legisladores Muchos legisladoras Para eso El 17 de octubre Tenemos que tener La mayor representación Posible La mayor cantidad De votos Porque el 27 Cuando se elige Toda esa composición Es el 27 Que tenemos La oportunidad De que Dora Estén Que Camariano Recalque En el Senado De la Nación Acompañándonos Así que muchísimas gracias Un orgullo Gracias De la Nación De la Nación